hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar un koala a partir de la letra y esta letra y va a estar así como un poquitico inclinada por acá listo ya que tenemos entonces nuestra letra y vamos a empezar a darle forma aquí vamos a ubicar la nariz que es como como triangular así como más o menos así ahora que vamos a hacer la boquita y los dos ojos aquí arriba de la nariz los pintamos de negro dejando un pequeño espacio en blanco como para limpiar los ojos y ahora vamos a hacer una curva aquí arriba para terminar la forma en la cabeza entonces por acá vamos a hacer las orejas bien grandecitas hasta acá y lo mismo por este lado vamos a hacer el circulito de la oreja listo ya tenemos entonces la carita de nuestro koala vamos a empezar a hacer el cuerpo para eso hacemos una linecita por acá ya tenemos un bracito y aquí vamos a hacer tres linecitas para los deditos de esta mano y ahora vamos a hacer otra curva una linecita pequeña por acá y luego si hacemos una curva que llegue más o menos hasta acá así una curvita y luego hacemos una pequeña línea y otra por acá entonces ya definimos el tamaño del pie acá y aquí vamos a hacer también los tres deditos que ya hicimos en la otra mano de esta forma y ahora que nos falta nos falta simplemente hacer un arco de una desde acá bien grande hasta esta patica que dejamos acá atrás hacemos el arco así y ya tenemos el cuerpo de nuestro koala que nos falta que nos falta vamos a hacerle aquí que este sea un tronco donde se está colgando entonces hacemos aquí una línea hacemos una ramita por acá continúa el tronco de esta forma y aquí le podemos hacer un par de hojitas a nuestra rama y así entonces hemos terminado el dibujo de un koala a partir de la letra y de una forma muy rápida y muy muy sencilla y 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